José Santos Chocano José Santos Chocano José Santos Chocano No tuvo una gran afición por las matemáticas. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio de Lima, dirigido por el maestro y filósofo Pedro Adolfo Labarte, donde luego trabajaría algún tiempo como profesor de esta ciencia. Es durante la pubertad, a la edad de 11 años, que Chocano comienza a escribir sus primeros versos, firmándolos con el seudónimo de víbolo. José Santos Chocano ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde permanece solamente dos años. Durante ese tiempo, el joven universitario colabora con la revista El Perú Ilustrado, la que llegó a dirigir cuando apenas tenía 16 años. De 1893 y 1894, escribió artículos de oposición al gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres, por lo que fue recluido en las mazmorras del Real Felipe. Recuperó su libertad seis meses después, en el año de 1895, cuando Cáceres es derrocado y asume la presidencia Manuel Candamo, quien nombra al poeta de tan solo 20 años su secretario y luego director del diario El Peruano, donde éste aprovecha para editar sus dos primeros libros, Iras Santas, Poemas Americanos, y En la Aldea, Poesías Americanas. Colaboraba además en casi todas las revistas del continente. En el año de 1897, contrajo matrimonio con Consuelo Bermúdez y Velázquez, con quien tuvo tres hijos, Eduardo Adolfo, José Alberto y José Santos. Su personalidad egocéntrica, pomposa, pero además conflictiva, lo llevarían a involucrarse con algunos de los dictadores de su tiempo, y lo harían recorrer un camino del que nunca más se podría desprender. En el año de 1912, radicó en México, donde colaboró con el presidente de ese país, Francisco Madero. Cuando éste es asesinado, Chocano es expulsado del país azteca, por lo que viaja a Cuba y Puerto Rico, haciendo proselitismo a favor de los revolucionarios mexicanos Venustiano Carranza y José Doroteo Arango. Más conocido este último por su alias de Francisco Villa o Pancho Villa. El poeta iba y venía entre México, Estados Unidos y Guatemala. En este último país, conoce a Margarita Batres Arzú, hija del historiador y político guatemalteco Antonio Batres Jauregui, por lo que se divorcia de su primera esposa para casarse con ella. Margarita era 17 años menor que él. El matrimonio tuvo dos hijos, Antonio José y Alma América, en 1919. Radica definitivamente en Guatemala y se hace secretario del dictador Manuel Estrada de Cabrera. Cuando éste es derrocado, Chocano es enviado a la cárcel. En 1920, Chocano se encontraba preso y condenado a muerte en una oscura cárcel de Guatemala, por su asociación con el dictador de ese país, Manuel Estrada. Sin embargo, un grupo de amigos del poeta, conformado por políticos e intelectuales, inició una poderosa campaña que surtió efecto en poco tiempo. Chocano fue indultado y todo quedó listo para su regreso al Perú. Después de ser liberado en Guatemala, Chocano se dirige a Costa Rica, desde donde realiza colaboraciones con la prensa nicaragüense. Es en esta ciudad donde conocería al último y decisivo amor de su vida, Margarita Aguilar, dama 27 años menor que él y quien sería su compañera hasta el final de sus días. Respaldado por el presidente Leguía, Chocano vuelve al Perú en 1921. A su arribo, un nutrido grupo de intelectuales, entre los que estaba el poeta José Galvez, Luis Alberto Sánchez, su amigo Clemente Palma, el poeta tacneño Federico Barreto y el historiador Raúl Porras Barrenechea, fueron a recibirlo. Al año siguiente, el entonces alcalde de Lima, Pedro José Rada Igamio, lo nombra hijo predilecto de la ciudad y le otorga a los laureles de oro en una ceremonia cuya pompa no ha sido igualada hasta hoy. Luego de la ceremonia y con los laureles puestos, Chocano se dirigió al monumento de Francisco Bolognesi, donde declamó fragmentos de su poema épico, La Epopeya del Morro. El poeta se encontraba en su mejor momento. Además de los laureles de oro, ese mismo año había sido nombrado el poeta de América y condecorado por el presidente Leguía. Chocano gozaba del respaldo de las élites intelectuales y políticas de las más altas esferas. Pero todo esto estaba a punto de terminar. La guerra entre José Santos Chocano y Edwin Elmore había sido declarada. Chocano tenía varios amigos en la redacción del diario La Crónica y uno de ellos era precisamente Felipe Rotalde, a quien Edwin Elmore le había entregado su artículo. Elmore no imaginó que Rotalde, violando elementales reglas de ética, se lo daría a leer al poeta. Su reacción fue tremendamente desproporcionada. Chocano demostró su propia imbecilidad, portándose como una pobre huachafita. firma Edwin Elmore. Desgraciado, no sabe con quién se ha metido. El artículo que había escrito Elmore en defensa de José Vasconcelos fue la gota que colmó el vaso. El soberbio chocano no toleraba ofensas, menos aún si venían de un joven como Edwin Elmore, al que consideraba hijo de un traidor, y por demás, alguien muy inferior. Edwin Elmore salió de su despacho con dirección al diario El Comercio. Llevaba en sus bolsillos varias copias de su carta. Mientras se acercaba, iba apurando el paso, quizá por la emoción, quizá por la ira. Pero sin saber que cada paso que daba, lo acercaba cada vez más a un siniestro destino. ¡Chocano! ¡Esto no se va a quedar así! ¡No se que te trae estas palabras malditas! ¡No se que te trae estas palabras malditas! El disparo que recibió Edwin Elmore le destrozó varios órganos produciéndole una incontenible hemorragia interna, por lo que fue sometido a una complicada operación y a una riesgosa transfusión de sangre. Pese a los esfuerzos desplegados por los médicos del hospital italiano, Edwin Elmore Letts, luego de una terrible agonía, murió dos días después, el 2 de noviembre de 1925. El año de 1926, los jueces dictan sentencia y José Santos Chocano es condenado a tres años de prisión y a pagar 200 libras peruanas de reparación civil, dinero que según la familia nunca pagó. Sin embargo, su abogado pidió la anulación del fallo y el 10 de abril de 1927, aún sin estar confirmada la sentencia, el Congreso peruano, de mayoría leguista, dispuso que el juicio fuese cortado ya que éste no había terminado todavía por la apelación interpuesta por el abogado del poeta. Así, Chocano es puesto en libertad. Pero muchas veces la justicia llega de la manera menos esperada y esta vez llegó desde la sociedad limeña. Durante los siguientes dos años, Chocano fue prácticamente borrado de los eventos sociales. El presidente Leguía ya no lo recibía y sus antiguos amigos le habían quitado el saludo. Sólo las revistas mundial y variedades le fueron de cierta manera fieles, pero sus colaboraciones ya no eran bien pagadas. Por estas circunstancias, Chocano, el cantor de América, decidió irse a radicar a Santiago de Chile, donde las cosas no le fueron mejores. Después de dos años de soportar el desprecio de sus amigos y de la sociedad en general, Chocano decide emigrar con su esposa Margarita a Chile, en busca de un futuro mejor, sin saber que ésta sería su última aventura. En Santiago, Chocano pasó serias penurias económicas, que lo llevaron a empeñar su preciada corona de laureles de oro, que le había obsequiado a la Municipalidad de Lima algunos años antes. La pobreza también llevó a Chocano a emprender aventuras extrañas, como la búsqueda de un tesoro jesuita, que según viejas historias, se encontraba escondido bajo una calle de Santiago. Chocano no encontró nada en Chile. Sólo la muerte. El poeta José Santos Chocano fue asesinado por el esquizofrénico Martín Bruce Vadilla el 13 de diciembre de 1934 en un tranvía en Santiago de Chile. El enajenado estaba aparentemente buscando el mismo tesoro que Chocano y decidió eliminar a su competencia. Pero sólo en 1964 fue trasladado al Perú y desde entonces descansa en su metro cuadrado de tierra, como alguna vez lo pidió en uno de sus poemas.